Como yo corto, sabían amigos que yo corto yardos, ¿verdad? Entonces, cuando me regreso a casa con todo el pasto que colecto, miren, ya les traigo la comidita. Es la nueva generación de pollos que tengo. Son los primeros que eché, ya van para tres meses, ya casi. Ya le hicieron con la ayuda de Dios que no se me pongan, que no se enfermen en el cambio de clima, ¿verdad? Porque estamos, hemos estado en frío, luego ahorita viene la calor, pero esperamos en Dios que no se me vayan a enfermar. Bien rápido van creciendo porque lo que pasa es que ellos son de huevos seleccionados, ellos son de un gallo grande y de gallina grande, la mayoría. Entonces ellos, ahora se están creciendo bien rápido, van a ser grandes. Va a ser como se dice, ya van a ser mejorados. Y así pues, hasta las grandes consiguieron también aquí. Cuando trabajo haciendo esas yardas, todas aprovechan. Básicamente casi a los fines de semana que me voy a llardear y ya traigo los desperdicios para ellos. No, es tan enamorado de eso.